Esta es la noche en el continente americano, cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Dos caras de una misma tragedia. Como villano es calificado el comandante del crucero Costa Concordia por haber sido uno de los primeros en abandonar la embarcación luego de que la nave chocara contra un arrecife en las costas del norte de Italia. Fuimos los últimos en dejar el barco. Las cartas náuticas indicaron que había agua. Se supone que esas rocas no estaban ahí. El capitán Francesco Chetino, quien fue puesto bajo arresto domiciliario, es acusado de homicidio culposo múltiple, abandono del buque y como responsable del hundimiento del barco. Ellos no encontraron al capitán escondido entre los pasajeros. Aunque él estaba encima de una roca en el mar, siempre estuvo al frente de lo que pasaba. En la otra orilla de la tragedia están las víctimas. De las 4.229 personas que viajaban en el crucero, 11 murieron y más de 20 aún permanecen desaparecidas. No estamos seguros del número de desaparecidos. Hemos hecho un doble control de los pasajeros cuando salieron, pero no podemos excluir que algunas personas están desaparecidas. Hoy en la noche, hablan los protagonistas de la noticia. Latinos que sobrevivieron al hundimiento de la embarcación, describen la dramática situación que tuvieron que enfrentar en los minutos previos al naufragio. Desde Puerto Santo Estefano, en Italia, familiares de una de las desaparecidas relatan cómo avanzan a esta hora las labores de rescate. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. La noticia, la polémica que ha generado la actuación y la supuesta responsabilidad que tendría el capitán del crucero Costa Concordia en el siniestro marítimo que en Italia dejó como saldo 11 personas muertas. La noticia, el escenario de la tragedia tuvo como epicentro las costas de la isla de Giglio. Allí, el pasado viernes, en horas de la noche, encayó la embarcación. El punto clave, una agravación, mostró cómo el máximo comandante escapó del crucero antes de que fueran evacuadas las miles de personas de la embarcación. Dice tu nombre, por favor. El comandante Schettino, comandante. Schettino? Sí. Ascolte Schettino. Si son personas atrapaladas a bordo, le estoy eva con la suya chalupa, sotto la prura de la nave, lato drito. Si hay una biscagina. ¿Es claro? Yo estoy andando aquí con la lancha de socorros y son los sotocos, no son los sotocos, no son los sotocos, no son los sotocos. ¿Qué está haciendo, comandante? Son los sotocos, el coordinador y socorros. ¿Qué está coordinando lì? ¿Qué está coordinando lì? Vado a bordo, mi coordino i soccorsi da bordo. ¿Lei si rifiuta? No, 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 no. ¿Lo estoy rifiutando? ¿Lei si está rifiutando di andare a bordo, comandante? No, no, no. ¿Y mi dica cuál es el motivo por que no nos va? Si estoy andando porque si está la otra lancha que se está en marcha. ¿Lei va a bordo? Es un ordine. ¿Lei no debe hacer otras valutaciones. ¿Lei ha dichiarado la abandona nave? ¿Adesso comando yo? ¿Lei va a bordo? ¿Es claro? No, comandante. No, mi pente. El punto clave, los organismos que atienden la emergencia pierden las esperanzas de encontrar con vida a los 29 desaparecidos que deja el accidente del crucero Costa Concordia. El área de la tragedia fue declarada en zona de emergencia por el gobierno italiano. La noticia, continúan apareciendo indicios sobre la responsabilidad del capitán de la nave. Ahora, la polémica está centrada en una joven mujer de 25 años que al parecer era la acompañante del capitán y que estaría a bordo sin aparecer en los registros de pasajeros. Lo que parecía un placentero viaje por la costa del mar Tirreno en el oeste de Italia terminó en tragedia. El crucero Costa Concordia encayó en la isla de Giglio, al norte de Roma, la capital italiana. 11 muertos, 29 desaparecidos y una amenaza de desastre ambiental dejó el accidente marítimo. Una semana después, las primeras investigaciones señalaron que un error humano habría sido la causa del incidente. Según versiones de la prensa italiana, el capitán de la nave, Francesco Schettino, habría permitido que el crucero hiciera un acercamiento a la isla de Giglio, lugar de nacimiento de un miembro de la tripulación. Las mismas versiones aseguran que el capitán no esperaba un choque, pues en las cartas de navegación no aparecían formaciones rocosas que pudieran afectar el casco de la nave. El impacto del barco causó un agujero de 70 metros de longitud. Todo era caos y confusión. Estaba en el restaurante cuando el barco se empezó a mover. Era como una película. Los platos se rompieron contra el suelo. Las mesas caían. Sentimos un frenazo. Los camareros filipinos decían que no pasaba nada. La gente se desesperó y empezó a saltar. En el buque viajaban 4.229 personas, de ellas 3.209 pasajeros de 62 nacionalidades, en su mayoría italianos, franceses y alemanes. También viajaban 107 latinoamericanos y 177 españoles. Uno tiene que tomar una decisión en un momento bajo presión y con cabeza fría hay que entender cuál es la mejor alternativa. Y creo que, de hecho, en este caso, casi todos los pasajeros fueron rescatados. Varios de los latinoamericanos a bordo del Costa Concordia trabajaban en la embarcación como tripulantes, entre ellos peruanos, colombianos y bolivianos, que han regresado a sus países de origen en las últimas horas. La zona del desastre fue declarada por el gobierno italiano en estado de emergencia, mientras las autoridades investigan las causas del accidente. El capitán Schettino ha sido objeto de polémica. Según han revelado los medios italianos, el marino habría sido de los primeros en abandonar el barco tras el siniestro y estaba acompañado de una mujer de 25 años, quien no apareció registrada entre los pasajeros del Costa Concordia. Saludamos en nuestros estudios a Edgar López, es sobreviviente al naufragio de la embarcación, un hombre de 49 años, de nacionalidad colombiana, que además llevaba 18 años trabajando como mesero en el barco. Señor López, bienvenido al programa La Noche. Buenas noches. Muy amable. Y en Lima, Perú, con nosotros está Sandra Villalón, es una mujer sobreviviente del naufragio del crucero Costa Concordia, de 23 años, de nacionalidad peruana, llevaba seis meses trabajando como camarera en la nave. Señora Villalón, bienvenida al programa La Noche. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches a toda Latinoamérica. Muy agradecida. Buenas noches. Ya regresó usted a Lima, se pudo reencontrar con su familia, pasar este gran susto. Sí, sí, al fin, ayer aterrizó el avión a las 10.30 de la noche. ¿Cómo recuerda usted los momentos previos al naufragio? ¿Dónde se encontraba, usted hacía parte de la tripulación y qué empezó a pasar cuando se dieron cuenta de que era un accidente lo que venía? Sí, claro, yo estaba trabajando en el restaurante, yo soy camarera, estaba ya con los pasajeros sentados, ya les estaba empezando el servicio, tenía a mi asistente al costado, compañeros, que estábamos todos en una cena normal, desarrollándose la cena normal como siempre, cuando se sintió el impacto, el roce, el choque, el movimiento fuerte y el barco empezó a aladearse hacia el extremo izquierdo. Entonces, lo primero que yo pensé, y muchos de mis compañeros comparten la idea conmigo, pensamos de que era un mal tiempo, era un maretazo, el mar había empezado una tormenta o una cosa así, fue lo primero que se pensó. Y cuando ustedes empiezan a advertir de que algo está pasando, de que el barco está de lado, ¿qué les dicen a ustedes como tripulación? ¿Cuál es la primera información que reciben? No recibimos ninguna, la primera información que se recibe va dirigida a los pasajeros, en todos los idiomas, diciendo que había habido una falla eléctrica y debido a eso estábamos teniendo ese movimiento por una falla eléctrica, pero que no se preocupen porque ya estaba todo bajo control y que en pocos minutos todo se iba a regularizar y se iba a poner de manera normal. Ese fue el primer aviso que dieron en todos los idiomas. Terminando de dar el aviso es que viene el apagón, se pierden las luces, todas las luces, incluyendo las luces de emergencia, era la oscuridad total. La oscuridad total, entonces ahí fue donde los pasajeros fueron los que se empezaron a desesperar. La tripulación se mantuvo muy tranquila porque nosotros pensamos que era parte del movimiento del mar hasta el momento, porque como no recibíamos ninguna orden, ninguna alerta, ningún anuncio que nos diga qué clase de problema teníamos, lo que se pensaba era que el movimiento y el desequilibrio que teníamos era producto de una tormenta o maletazos o que el barco no conseguía estabilizarse por alguna razón.